...es el tema del relevo generacional, es decir, cómo las nuevas generaciones están asumiendo, siguiendo adelante con explotaciones y empresas que son tradicionalmente familiares, pero cómo intentan siempre meterles una dosis de innovación, algo nuevo, una manera diferente de hacer las cosas, con más, quizá ahora, conciencia de lo que estamos haciendo, sostenible, etc. Y por eso nos planteamos esta mesa, que mi compañera Sasha, si lo quieras, Sasha Correa va a moderar, que va acerca de la conversación y el diálogo intergeneracional. Y bueno, Sasha es periodista gastronómica venezolana, pero lleva aquí… ¿cuántos años llevas por aquí ya? Cinco y cada año es como los del perro, que valen como por siete, más o menos. Sí, o sea que vamos ya como treinta y cinco. Bien, treinta y cinco años en Nosti. Bueno, ella es periodista y me gusta mucho porque dice que es defensora de la gastronomía, no como moda o tendencia, sino como fenómeno, y que eso es lo que ha llevado un poco, a que tu carrera haya mirado un poco hacia este sector. Ella trabaja aquí en BCC, está a cargo de diversos proyectos de congresos nacionales e internacionales. Es la persona responsable, por ejemplo, del Basculinari World Prize, que es un premio que tenemos internacional para chefs que trabajan en proyectos transformadores, con conciencia y todo lo que estamos viendo aquí hoy. Y voy a presentar a los que van a estar con ella en la mesa y ella continuará. Que vayan subiendo, por favor. Martina Fuchbert, de Les Coles, Alejandro Serrano, de Alejandro, Andrea Urzaiz, de Aceites Artajo, y Nino Redurello, de Lancha. Gracias. ¿Qué tal? Bien. Muy bien. Pues bastante sobria esta jornada para ser de gente joven, ¿no? Bueno, los viejos de la mesa nos ocuparemos de darle un poco de calor, ¿no? Ahora hablamos de eso. Bueno, me han pedido que prepare esta sesión sobre diálogo intergeneracional y por eso me gustaría comenzar echando una mirada a qué se supone que es eso, ¿no? Y que brevemente diéramos unas pinceladas en plan un poco hasta caricatura, porque es imposible resumir la complejidad del ser humano en unos periodos de tiempo de esta manera, pero creo que puede ser interesante porque sí es cierto que en los últimos 50 años los cambios han sido mucho más acelerados que en los últimos siglos. Y por eso nos pasa tan seguido que así como nuestros padres no nos entendían, yo ya no las entiendo a ellos, o mi hermana menor ya no tiene ni idea de lo que yo le digo y viceversa, porque efectivamente en poco tiempo, sobre todo con la irrupción de las nuevas tecnologías, los lenguajes han cambiado con mucha velocidad, ¿no? Y también en nuestro caso en la gastronomía, la profesionalización de nuestro sector también ha incidido en que haya habido cambios acelerados, ¿no? Pero entonces rápidamente me gustaría situarles en esta generación a la que se le conoce como baby boomers. ¿Por qué? Porque hubo un boom de natalidad después de la Segunda Guerra Mundial. Este periodo engloba una fase de utopías, de revoluciones, de sueños en grande, de causas colectivas. O sea, aquí les pongo pinceladas simplemente para que vean algunas referencias que conviven dentro de esos sacos, ¿no? Por diversos que son estos personajes. Esta fase termina con la masificación de la pastilla anticonceptiva, pero también con el nacimiento de gente como Ferran Adrià, por ejemplo. Luego está la generación X, que va hasta el año 81 más o menos, y ahí tenemos a profesionales de la cocina que ya empiezan a llevar el oficio de manera más profesional, sistemática, como norma. Es la generación de los llamados borcajólicos, de los que defienden la meritocracia, de los que apuestan por códigos de competitividad. Y aquí las causas ya no son tan colectivas, empiezan a ser más individuales, y aquí la cosa se nos empieza a acercar, ¿no? Aquí estamos frente a la generación Y, que van en teoría del 82 y el 94, y se habla de la generación de la globalización. Es esta la gente que vio nacer el Internet muy de cerca. Empiezan a haber también nativos del mundo del Internet, pero está allí sobre todo la gente que está en la mitad, los que vimos aparecer de repente el World Wide Web, el WWW. Antes llamábamos por teléfono, no había mensaje de WhatsApp, y aquí ya nos empezamos a poner más ancianos. Exacto. Eso es. Bueno, allí digamos que los valores empiezan a tener que ver con la interconectividad, con la especialización, la profesionalización, adquiere un nivel todavía más grande, y sobre todo empieza esto del emprendimiento. Y bueno, aquí los puntos suspensivos, ¿no? Un poco la llamada generación Z, que también es emocionante, porque aquí vemos a gente súper joven que está logrando cosas inéditas en la historia de la humanidad, ¿no? Desde una Billie Eilish que ganó más premios en un Emmy que nadie con la edad que ella tiene, hasta una Greta o un chico como Alejandro que está aquí hoy, ¿no? Pero bueno, a esta generación mezclada en la que estamos los que estamos aquí, y aquí nos podemos meter en el saco, pues tan mayores tampoco estamos, ¿verdad? Pues se habla de la generación del yo, yo, yo. Y en algunos aspectos eso es bastante evidente, porque digamos que es una generación cuyo lenguaje se ha construido sobre todo a través de las redes sociales, pero también genera cierto malentendido, incomprensión, cosa que me gustaría que luego habláramos, ¿no? Porque esto, quien lo dice, digamos, es la generación que no entiende a los que vienen de abajo, ¿no? Y entonces, digamos que a la hora de escribirlos se habla de personas exhibicionistas, irresponsables, que todo lo quieren fácil, pero también es verdad que se habla de una gente mucho más capaz en términos de conexiones, de comunicación, de gente que tiene ganas de comerse el mundo. Pero bueno, quería hacer igual un experimento para situarnos aquí en la generación, porque ustedes sabrán igual que yo que según la red social, también nos ubicamos en una generación, ¿no? Los abuelos parecen estar en Facebook ya, porque eso es como un cuarto vacío donde no hay nadie. Están los del TikTok en la otra esquina. Levanten la mano a los que tienen 30 años hacia abajo. Los demás están aquí simplemente de espectadores, vale. Ok. De los que tienen 30 para abajo, ¿quiénes tienen Facebook? Mira, ni tan mal. ¿Quiénes tienen y usan activamente Facebook? ¿Levantarían la mano igual número de personas? Menos. Vale. ¿Quiénes usan activamente Twitter? Ok. Instagram. Snapchat. Claro, ya no les hace falta porque Instagram se robó la idea, ¿no? De los stories. ¿Quién utiliza los stories? Ok. ¿Y TikTok? ¿Hay alguien en TikTok? Todavía no, estamos a salvo. Estamos a salvo. Muy bien. Bueno, algunas de las cosas que se dice de esta generación. Se dice que hablan un lenguaje digital, que apuestan por experiencias internacionales, que tienen una visión como incorporada, que de por sí ya es global, que entienden el mundo de la especialización, que vienen seteados hacia la apertura, la diversidad. Se cuestiona el concepto de la responsabilidad que tienen y de la manera en que llevan ese yo supuestamente por delante. Ahí parece como un contraste entre la defensa que se hace de tener muchas experiencias versus la idea antigua de la permanencia, de pasar muchos años en una misma empresa, en una misma ciudad. También se dice que priorizan el buen clima del trabajo y no solamente el salario, por ejemplo. En fin, que están abocados al desarrollo. Lo que hasta mañana estaban hablando de lo importante que es el entorno laboral, la parte afectiva. Son capaces, sin embargo, de asumir valores como propios, pero mientras dure. O sea, no están dispuestos a darlo todo como por un amor eterno, sino que están conscientes de que merecen cosechar muchas experiencias. Y bueno, se entiende que el tiempo libre, el tiempo familiar es igual de importante que la carrera. Bueno, dicho todo esto, vamos a ver si es verdad. Ah, no, esto es algo que te tengo a ti, Nino. Vamos a dejar esto aquí. Bueno, me gustaría que habláramos como generación joven que son y que me contaran desde lo más personal cómo viven ustedes ese diálogo con quienes interactúan en los proyectos en los que trabajan, que además da el caso de que son proyectos familiares. Es súper singular tenerles a ellos aquí porque además no solo son ejemplos de recibir un legado, no como quien recibe un testigo, sino que ellos dinamizan ese legado que recibieron, lo están multiplicando, lo están acelerando. Entonces, es un ejercicio interesante de apropiarse de lo que reciben, pero también de defenderlo en un eje multiplicador. Entonces, por ejemplo, Martina, solo porque te tengo aquí al lado. Cuéntame tú qué has aportado a la empresa en la que trabajas, que es familiar, trabajas con tus padres. ¿Qué crees que le has aportado? Y sobre todo me gustaría que habláramos de liderazgo. En un sector en el que hasta ahora ha privado el WeChef, unas estructuras de mando súper rígidas, me gustaría que me contaras cómo ha sido tu interacción. Me decías hace un rato que has tenido la suerte de que te han dejado hacer, pero justo cuéntanos qué has podido hacer, qué te ha emocionado del tiempo que tienes como jefa de cocina y cómo has hecho para ganarte la autoridad en un espacio como el que habitas. Es difícil, ¿eh? Y cuéntaselo a ellos, a mí, viendo para allá. Bueno, yo me gradué aquí en el Baskulinary Center y ahora hace tres años que estoy como jefa de cocina en el restaurante de Skolts, un restaurante que empezó mi madre. Fue la primera, o sea, ya empezó el restaurante hace 30 años. Bueno, cumplirán 30 este 11 de mayo. Y bueno, decir que sus padres, o sea, mis abuelos, no confiaban mucho en este proyecto, es por eso que en el restaurante no se entra por la façana principal de la Masía, sino que hay una puerta pequeña atrás, que es por donde se entra y se sigue entrando hoy en día. Ese problema yo no lo he tenido, porque, bueno, mis padres siempre, al trabajar ellos en eso, pues nos han apoyado mucho. Y bueno, es complicado, es bastante complicado. Es muy bonito trabajar con ellos, pero a la vez es complicado. Bueno, supongo que, bueno, que quien te exija y te pida, ¿no?, retos constantemente, sea tu madre, por ejemplo, es muy bonito, pero claro, luego es también muy duro, ¿no?, porque es igual un chef X que te dice, esto no sirve, duele, pero igual no tanto que si te lo dice una madre. Pero bueno, entonces, si lo malo es tan malo, lo bueno es también muy bueno, ¿no? Y es, no sé, para mí es súper bonito poder trabajar con ellos. Y sí que cuando empecé hace tres años, claro, hay gente ahí que lleva 30 años ahí. ¿A quién le has en caso? Y Carmen, entonces, llega la niña del básquet, es difícil. Pero bueno, siempre he pensado que ellos igual llevan 30 años ahí, casi que son más hijos de mi madre que yo. Entonces, en eso sí que es, no somos como la familia, en plan mis padres, mis hermanas y yo, sino que es como, es muy familiar el negocio entero, ¿no?, todos los trabajadores, tanto cocina, sala, los hortelanos. Entonces, eso pienso que sí que me ha ayudado y me siento como muy apoyada por ellos. Pero claro, a la vez es como difícil, cómo lo dices, cuándo. Yo creo que la clave en eso, que el objetivo es el mismo, que lo importante es la gestión de las emociones, totalmente. Porque el objetivo es bastante el mismo, tanto para los de la familia como para los trabajadores. Entonces, lo difícil de gestionar es como el ego, bueno, los que llevan 30 años lo han hecho así, ¿qué me vas a contar tú cómo lo hacemos? Y luego, entonces, yo creo que es como demostrar, ellos que tienen experiencia, yo que igual unos conocimientos que adquirí aquí en la universidad, o mi hermana, que ha estudiado también Historia del Arte y Sumillería, pues tiene otros. O sea, al final nos gusta como mezclar muchas disciplinas y creo que tenemos una visión bastante amplia y abierta y que intentamos interactuar, escuchar, pero yo creo que lo más difícil y lo más importante, y que estamos en ello, que nos queda mucho todavía, es la gestión de emociones. Como embajadora de tu generación, ¿qué valores forman parte de tu visión de liderazgo? ¿Cómo te haces hacer caso en una cocina? ¿Y cómo construyes vínculos de mando, confianza, responsabilidad? Primero, haciéndoles caso a ellos, a la hora de empezar, obviamente no empecé como jefa de cocina, empecé ahí viendo cómo trabajaban y vi muchas cosas que quería cambiar. ¿Cómo qué? Bueno, organización, documentación, lo veía como todo muy pesado, ¿no? No era ágil, no tenían drive, no tenían... Yo qué sé, era como todo muy complicado. Te pedían una receta y diez personas hablaban de la misma receta. O sea, era como... Que al final, pero pensaba, bueno, tienen dos estrellas, un premio Pritzker, y pensaba, bueno, ¿quién soy yo? O sea, que tan mal tampoco lo hacían, ¿no? Entonces, bueno, es complicado, pero pienso que es sobre todo respeto, escuchar, y al final yo tampoco sé más que ellos. Simplemente yo tengo unos conocimientos, ellos otros, y es como compartir, que es difícil, porque ellos son de pueblo, llevan 30 años ahí, entonces es complicado, pero creo que es muy interesante y que se aporta muchísimo más que no si todos viniéramos de la misma universidad o que... Creo que esto es... Hay que cogerlo como con la parte positiva, pero obvio tiene negativas también, pero... Bueno, es estimulante en cualquier caso, ¿no? Bueno, y el recorrido apenas comienza. Bueno, Alejandro, hace un momento hablábamos de... Bueno, cómo para ti es tan importante una discusión como la que se ha venido teniendo durante el Día de Hecho, en la que hemos hablado de lo importante que es cuidar las condiciones laborales, el horario, cierta flexibilidad, entender que el mundo es diferente o que las personas exigen cosas distintas, y tú reivindicabas hace un minuto un valor aprendido de tus padres que tiene que ver con el trabajo arduo, y algo que tú llamabas pasión. Entonces, cuéntame tú, desde la edad que tienes y el mundo que habitas, qué entiendes por pasión hoy en día y por trabajo arduo. Bueno, este proyecto nació un poco hace 20 años, más o menos. Mis padres montaron un restaurante, no tenían mucha idea de gastronomía, así que venía de la tradición de mi abuela. Y a los 16 años, cuando terminé el instituto, me planteé o seguir o seguir con la tradición de mis padres en el restaurante y poder crear algo diferente. Entonces, tomé esa decisión, empecé a formarme, y la verdad es que un poco como Martina, desde que, o sea, justo cuando estaba estudiando, combinaba los estudios y los fines de semana iba al restaurante de mis padres, ese espíritu de cambiar, de evolucionar lo que es el restaurante tradicional siempre ha estado un poco dentro de mí. Justo hace como tres meses, bueno, es un proyecto que llevaba ya hace mucho tiempo, pero hace tres meses ya me he tirado a la piscina y abrimos un restaurante en Miranda, que lo llevo 100% yo. Y lo que me preguntabas, yo creo que se refleja bastante en mi cocina, la pasión y la dureza en muchos momentos que me han transmitido mis padres. De seguir mi camino, de, al fin y al cabo, pues, no sé, el día de mañana recoger los frutos que estos años, aunque han sido muy poquitos, pero han sido muy intensos, que he cosechado. Y sí, sobre todo, la tradición familiar y el hecho de que confié en mis padres, porque mi padre me dijo, mira Alejandro, va a ser tu restaurante nuevo, adelante. me abrió todas las puertas y lo llevo absolutamente todo yo. Mi padre no se mete en absolutamente nada en el restaurante. Y los valores que me han inculcado ellos durante estos años que he vivido con ellos y que he trabajado con ellos, yo creo que son bastante bonitos y que se están perdiendo hoy en día. Yo creo que la pasión familiar que ellos me han transmitido y el esfuerzo que el único condimento para que haya talento y para que haya una creación bonita en la cocina es el esfuerzo, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que se está perdiendo y tendríamos que reivindicarla un poco, ¿no? Andrea, cuéntanos un poco de lo que ha significado insertarte en el proyecto familiar de aceites y lo que significa, me gustaría que habláramos de uno de los valores que mencionamos que tiene que ver con la globalización, con aportar frescura, visión, llevarles contigo a caminos que ellos desconocen o quizás ven desde cierto recelo y que a lo mejor tú te puedes atrever lo que significa aportar esa chispa. Pues, bueno, desde mi punto de vista yo cuando acabé la carrera también yo estudié agrónomo, estudié ingeniería agrónoma y estaba terminando y ya me decía mi padre que quieres empezar a... Bueno, yo ya estudié esto porque es lo que me gusta y es lo que he vivido, ¿no? En mi familia somos de la Ribera de Navarra se han dedicado en una zona muy agrícola realmente y mi padre siempre se ha dedicado al campo y yo, que me gusta mucho el tema científico, siempre he ido enfocada hacia ahí y estudié una ingeniería pero ya enfocada también a lo que mezclaba un poco las dos cosas, ¿no? Que es ingeniería agrónoma. Hoy en día si hubiera tenido cuando empecé a estudiar el basculinario probablemente también hubiera sido una cosa buena, ¿no? Y justo recién acabada me planteo buscar fuera de trabajo o en casa pues mi padre me dijo que adelante y que yo en mi caso no he tomado el relevo, mi padre sigue en activo. Digamos que lo que he hecho ha sido intentar dinamizar, por ejemplo, sobre todo una cosa que le costaba a pesar de ser una empresa joven porque mi padre es la primera generación y empezó hace 20 años. le costaba un poco ver un poco el tema del diseño, ¿no? En un producto como el aceite tan tradicional pues lo que intentamos hace un par de años fue darle una vuelta a todo el packaging, rediseñarlo por completo y siendo un producto reconocible como aceite pues que tenga cierto toque de diseño, que eso sí que era más reticente en hacerlo y confío ahí un poco más en mí en poder ver la evolución por ahí porque también O sea que en la confianza se generaron las oportunidades para Y luego lo que hablabas un poco de los valores sí que es verdad que en mi generación yo tengo los 30 cumplidos desde lo comenzaba no será la única excepción pero recién cumplidos sí que es lo de la globalización y trabajar muchos sitios fuera antes que en casa pues como que mis amigas y mi cuadrilla y tal me decían y no quieres probar bueno pues y si a mí me apasiona también esto yo quiero empezar y seguir lo que estamos haciendo intentar seguir creciendo hacia un producto sobre todo de valor por tanto que hemos hablado en la mesa anterior de productores que que esta época también está un poco en boga porque los agricultores están manifestando mucho por el tema del precio del aceite y que no cubre los costes y también me gustaría reivindicar un poco eso ¿no? que que se valore el producto también antes de escuchar a Nina me gustaría mostrar un video entonces no nos importaba lo que pensara nadie y para las nenas eso era irresistible eres buenísima onda Humero Simpson Sandra que balconazo pero más que nada recuerdo la música ¿qué demonios están haciendo? vamos a salir a rock and rolear señor tú no entiendes papá no estás en onda yo si estaba en onda pero luego cambiaron la onda ahora la onda que traigo no es onda y la onda de onda me parece muy mala onda y te va a pasar a ti para nada maestro nosotros vamos a rockear por siempre forever 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 bueno hasta hace nada Nino era el más joven en todos los contextos en los que participaba y de repente le invitaron a ser el ponente mayor de 35 años ¿no? entonces exacto pero bueno rock and rolearás por siempre ¿no? siempre bueno mi pregunta tiene que ver con lo increíble que es una historia personal en la que hay más de 100 años de historia en bueno de principio a fin digamos en la historia de tu familia y eso sugiere pues que todas esas generaciones han estado en contacto han sido parte de un macerado ¿verdad? de un caldo de cultivo y me gustaría preguntarte ¿cuál es la clave para el entendimiento y cómo se hace para mantener la onda como lo han hecho ustedes a pesar de ser cuatro generaciones y que hoy ya son seis negocios si no me equivoco y cómo un legado se convierte en una manera de vivir la gastronomía ¿no? entonces así puede ir pasando el tiempo y sin embargo se mantiene viva una visión siempre clave contemporánea a ver mi historia viene un poco de nosotros hemos hace 101 años mi bisabuelo viene de Asturias como esta chica de antes la ganadera que eran transhumantes también viene a Madrid monta una tabernita luego viene mi abuelo con 10 años a trabajar van creando tabernas y luego mi padre y mi tío reciben tabernas de barrio sin tener conocimiento de nada y a base de esfuerzo dedicación constancia y cosas que le fueron ocurriendo por el camino pasaron de taberna de barrio a un restaurante de destino súper honesto con cientos de familias fidelizadas con amor terrorífico ¿no? entonces yo siempre veía a la gente que decía lo de la tercera generación la cuarta la caga y tal entonces yo me crié con un complejo real de que yo la iba a cagar mi hermano el mayor era el era el venía estudiar empresariales máster todo el rollo era consultor el mediano arquitecto y yo cociné desde niño porque mi tío era cocinero entonces todo recaía en mí y yo estaba convencido que la cagaba entonces fue tal el complejo que tenía que yo necesitaba fustigarme y hacerme a mí mismo y a mis padres entender que yo me merecía era un complejo un poco de hijo de papá que hizo que si ahora volviera para atrás probablemente no mi verano de los 15 años mientras todos mis amigos estaban en la piscina yo me pasé los tres meses en la cocina de la ancha los 16 17 luego estudié en Irizar y el paso de la generación de mis padres a mí primero y luego a mi hermano es de éxito no por el resultado que luego hemos ido teniendo sino es de éxito porque no ha habido roces no ha habido ha sido una transición muy inteligente que ahora como todas las relaciones al final humanas que no deja de ser una relación humana cuando sale mal todos los dos tienen parte de culpa y cuando salen bien pues ambas partes también yo creo que han hecho algo bien por la parte de mis padres y mis tíos ellos no miraron nunca para atrás fueron muy inteligentes y tengo algunos ejemplos de hasta qué punto eran inteligentes en la ancha de la calle Zorrilla donde yo me crié después de Irizar después del Bulli después de todos los sitios donde andaba volví para casa y entonces empecé a trabajar en la casa de la familia y es un sitio en el centro de Madrid donde al medio día siempre se ha trabajado muy bien pero por las noches estaba vacío porque era una calle que no pasa a la gente entonces yo quería revolucionar el mundo entonces dije vamos a hacer un menú degustación entonces puse un menú degustación que era súper idiota que yo ahora lo miro para atrás y digo no pega ni con cola o sea no tiene ningún sentido a nivel de nada ni era bueno para el mediodía que por la noche hubiera un menú degustación raro y puesto ahí con un calzador o sea algo nefasto pero mi tío que lo sabía me dejó poner el menú degustación y estuve haciendo un menú degustación como dos años y van cuatro por la noche y ahora toro pasado me doy cuenta y en ese momento mi tío le daba la misma importancia al menú que a la carta y él me cuidó en crear mi ilusión y en respetarme a mí otro de los ejemplos yo me acuerdo de mi padre yo tenía 16-17 años estaba en la ancha en la sala un día y vienen dos señores mayores y piden dos sorbetes de limón y voy con los dos sorbetes y no los enganché la base del sorbete entonces me empezaron a hablar los señores y lo iba a colocar uno entonces mientras colocaba este vi que este se me tambaleaba hostias este se me empezó a caer y se me cayeron los dos encima de los dos señores en todo el sorbete y aparece mi padre como no en ese momento y yo perdona tal rojo me quiero morir y tal y ya empecé a pensar cómo le iba a responder a mi padre porque me iba a empezar a echar la bronca en el office entonces ya la tenía la palabra preparada para que me dijera cómo haces esto y tal entonces tú no has fallado nunca y tal y llegó y me dijo hijo pensaba que esto del sorbete lo tenías ya controlado si no te lo hubiera explicado hostia y me quedé ponchado tanto que yo ahora cuando he hecho las broncas o cuando voy intento que alguien sea capaz de recibir esa lección con una pregunta sin tener que machacar o sea es verdad que yo tuve unas personas que fueron capaces de pasar de taberna a restaurante de la constancia y de darnos unos valores a nosotros pero a la vez de valorarnos y de inteligentemente ir poco a poco dejarnos haciendo valoras el espacio que te dieron para equivocarte para encontrarte para que aprendieras sobre la marcha sin que te sintieras culpable pero pudieras también reconocer cosas que tú les has aportado a ellos a ver el paso bueno fue que nosotros nos vino de que yo estaba en la ancha de la calle Zorrilla y estaba todo el día trasteando en la ancha se hacen tortillas guisadas entonces me ponía a trastear guisando tortillas entonces lo conté a mi hermano que ya había dejado la consultoría y montamos un restaurante hace 15 años que se llama Las Tortillas de Gavino claro yo en ese momento era tengo un sueño restaurante mantel tortillas de patatas sigue funcionando y va muy bien y estaba muy contento dignificar un poco la tortilla de patata llevado a restaurante y era un sueño que lo agarré y fuimos a por él sin pensar en nada más o sea todo lo que he hecho en mi vida no ha sido ninguna estrategia de nada el restaurante desde el primer día tenía una lista de espera y sonó mucho en Madrid se hacían muy bien las cosas un precio medio adecuado todo súper honesto yo me pegaba palizas trabajando incalculables y la historia está en que el tránsito generacional en la ancha de los hijos que habían montado un restaurante que no estaba muy lejano a la ancha y que los clientes de nuestra casa familiar de toda la vida iba les parecía correcto y había sido muy exitoso fue lo que a nosotros nos valió para por un lado demostrar a nuestros padres y nuestros tíos de que estábamos capacitados y por otro lado de que los clientes que al final parte de lo más importante del cambio generacional es eso de cuando estaba tu padre los callos estaban más ricos y es la misma señora que lleva 30 años haciendo los mismos callos pero no están iguales si no estaba tu padre entonces ese punto tan complicado nosotros a la gente nos la ganamos nos la ganamos a los propios empleados de la ancha antes de cambiar antes de cambiar el cambio generacional yo no porque cogí la ancha de Zorrilla pero la ancha de Príncipe Verga la otra en la que estaban mis padres ya habíamos montado luego la gabinoteca y luego Fismuller entonces es verdad que para todos los problemas que conllevan a nivel de empleados que te respeten a nivel tus padres a nivel comensales nos los habíamos ganado poco a poco haciendo otras cosas que es verdad que siempre teníamos ese punto de que yo he hecho muchas idioteces en un sitio como la gabinoteca disfrazar camareros hacer no sé qué piñatas locuras máximas y muchas idioteces pero luego nos acojonaba cambiar el cachelo del solomillo en la ancha entonces por un lado hemos respetado mucho la familia y la casa y hemos intentado luego aprenderla y modificarla muy sutil y todos los sueños que hemos ido teniendo los hemos ido haciendo paralelamente y ha sido muy fácil pero nunca éramos conscientes de que si llegamos a cagarla en las tortillas de Gavino hubiese sido un drama no es por meterte más presión Alejandro pero tú ahora si lo haces muy bien tienes un punto en tu casa y en la casa de tus padres a nivel de cuando ellos se jubilen que es lo que nos pasó a nosotros tienes un doble reto ahí bueno como en los tiempos apremian me gustaría hacerle una pregunta a todos pensando en que esto va a seguir creciendo esta masa madre va a seguir engordando ¿qué valor a qué valor le apostarían ustedes sabiendo que van a seguir trabajando en estas empresas familiares pensando que el día de mañana será alguien más el que reciba de ustedes ese legado que crece si pudieran elegir un área o un valor en el que ustedes visualizan una aportación puntual que quisieran dejarle a ese legado ¿cuál sería? como en el orden que quieran yo el trabajo desde el punto del trabajo yo es de donde me salen todas las ideas de donde me salen no sé el día a día o sea si no yo el día que no rindo al 100% no estoy a gusto o sea para mí lo más importante es el trabajo duro y yo creo que que en cuanto haces un buen trabajo tienes buenas recompensas para mí es escuchar dialogar y que la creatividad sea compartida y como dar o sea que todo el mundo sea responsable de lo suyo sobre todo delegar y confiar pienso que ya ha cambiado bastante esta estructura tan jerárquica y no sé pienso que es que es importante confiar gente de la familia o del equipo mismo pero delegar y así cada uno se siente responsable y se siente el proyecto también suyo ¿no? desde el punto de vista del producto pues a mí lo que me gustaría transmitir es la pasión por la mejora continua de tu calidad no es tan cartel en hacer bueno haces aceite y ya está sino ¿qué puedo hacer yo para hacer el mejor producto que pueda ser capaz de hacer? transmitir esa capacidad de mejora continua ¿no? de innovación de alguna forma también vista desde la elaboración de un virgen extra ¿no? pues es algo que también es lo que me ha dicho a mí mi padre lo que lo que ha querido transmitirme que quiere hacer el mejor aceite ¿no? pues hay que trabajar por ello no vas a estancarte y ya está ¿y tú, Lino? bueno nosotros estamos muy contentos con cómo tenemos ahora la casa y la casa familiar y seguir haciéndolo cada día ahora estamos buscando búsqueda en origen de los pescados nos fuimos el otro día a Portugal a Galicia estamos intentando evolucionar hacia esa hostelería actual para seguir enamorando a las familias igual que toda la vida ¿sabes? pues gracias un apunte más yo como abuelo un poco batallas que os llevo escuchando toda la mañana y a la gente joven es un momento muy bonito en el que están en el que estáis o sea yo lo he vivido todo desde bastante antes y cómo ha ido la cocina desde que yo era cocinero cocinero sin más donde no había ni estrellas ni creatividad ni egos ni una percepción del dinero y empezó toda la época de la cocina molecular como una corriente impulsada por Ferran y se fue diluyendo también impulsada un poco por el tema de René y de la cocina nórdica pero ahora estáis en un momento muy bonito porque es un momento y se os ve por las cosas que decís por la mañana casi la generación del respeto o sea estáis hablando de la vuelta cuando yo era crío no había vuelta atrás de nada era todo para adelante y ahora se os oye y ahora es un momento en el que hay un respeto por cómo se hacía antiguamente búsqueda de la historia búsqueda de la autenticidad el respeto por lo anterior que no tiene que ser lo super anterior porque sigue habiendo técnica sigue habiendo creatividad entonces disfrutarlo porque es muy guay este momento en el que estáis y enhorabuena ¡Gracias! 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 Gracias.